Las hormigas son criaturas increíblemente intrigantes. ¿Sabías que algunas especies de hormigas pueden levantar hasta 50 veces su propio peso? Es como si un humano pudiera levantar un coche. Es impresionante, ¿verdad? Además, las hormigas son seres sociales. Viven en colonias, organizadas en una jerarquía que incluye obreras, soldados y una reina. La reina es la única que puede poner huevos, asegurando la supervivencia de la colonia. Pero no todo es trabajo para estas criaturas. Las hormigas también tienen tiempo para el ocio. Algunas especies se dedican a la agricultura, cultivando hongos que sirven como alimento para la colonia. Las hormigas también juegan un papel crucial en nuestro ecosistema. Ayudan a descomponer la materia orgánica y a airear el suelo, lo que es beneficioso para las plantas. Sin embargo, también pueden ser perjudiciales para los humanos. Uno de los problemas más comunes con las hormigas es que pueden invadir nuestras casas en busca de comida. Esto puede ser especialmente molesto si se trata de especies que pican o muerden. Además, algunas hormigas pueden dañar las estructuras de madera, como las termitas. También es importante mencionar que algunas especies de hormigas pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, las hormigas de fuego, originarias de América del Sur, se han convertido en una especie invasora en varias partes del mundo, causando daños a la fauna local. A pesar de estos inconvenientes, debemos recordar que las hormigas son parte de nuestro ecosistema y juegan un papel importante en él. Por lo tanto, es esencial aprender a convivir con ellas y tratarlas con respeto. Para terminar, las hormigas son criaturas fascinantes y complejas. Su fuerza, su organización social y su papel en el ecosistema son solo algunas de las razones por las que deberíamos apreciarlas. Así que, la próxima vez que veas una hormiga, tómate un momento para admirarla. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre las hormigas. No olvides dejar me gusta y suscribirte para más video como este. Hasta la próxima.